¡Hola, hola! En este caso, para factorizar este trinomio que tiene esta forma, vamos a utilizar una de tantas maneras que hay para factorizar esto, porque existen varias maneras para factorizar este trinomio de esta forma. Va, va. Pongan atención. En este caso, vamos a ver que aquí tenemos un número. ¿Cuánto vale este número? Este número vale 2. Entonces, como este número vale 2, pues ¿qué creen? Toda la ecuación, toda la ecuación se multiplica por 2 y se divide entre 2. ¿Por qué? Porque vale 2. Entonces, fíjense. Toda la ecuación. ¿Cuál es toda la ecuación? Toda la ecuación es 2x al cuadrado más 3x más 1. Toda la ecuación, bellezas, toda la ecuación se multiplica por 2, pero a la vez, pero a la vez se divide entre 2. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, niños? Porque vale 2. Ay, maestro, pregunta. ¿Y si valiera 5, no? Por ejemplo, si este número, si este número valiera 5, entonces, pues la ecuación se multiplica por 5 y se divide entre 5. Ay, pero maestro, si este número valiera 7, ay, niños, entonces, si este número valiera 7, la ecuación se multiplica por 7 y se divide entre 7, pero no vale 7. ¿Cuánto vale mi carnal? Vale 2. Vale 2. Entonces, como vale 2, toda la ecuación, ajá, como vale 2, toda la ecuación se multiplica por 2 y se divide entre 2. ¿Va que va? Muy bien. Entonces, vamos a multiplicar, fíjate, 2 por 2, ¿cuánto me da? 2 por 2, 4x al cuadrado. Repito, 2 por 2, 4x al cuadrado. Luego, en este caso, el 2 se tendría que multiplicar por el 3, se tendría que multiplicar con el 3, pero no, niños, no bien feo. No sé si ustedes, bueno, aquí en México sale una telenovela que se llama Rubí. Bueno, resulta que Rubí, ajá, no es cierto, este Rubí, que Maribel se iba a casar con Héctor. Ay, pero bien feo. Rubí, Rubí le quitó el novio a Maribel. Bueno, hagan de cuenta que esto es como la historia de Rubí. Es decir, Maribel se iba a casar con Héctor, pero Rubí le quita a Héctor a Maribel. Es decir, fíjate, el 3 está con la X, el 3 está con la X. Pues, ¿qué crees? El 2, el 2 se roba la X, niños. El 2 se roba a la X. Y, pues, ¿qué creen? ¿Qué creen? Bien feo. El 3 se queda afuera como menso. Repito, en este caso, repito, el 2 se va con la X, ajá, el 2 se va con la X y el 3 se queda sin la X. O sea, el 3 se queda afuera. Haz de cuenta que estos dos son pareja, ¿no? Son pareja, pero esta es tu mejor amiga. Tu mejor amiga te roba a tu novio. Tu mejor amiga es el 2, tu novio es la X. Entonces, tu mejor amiga se roba a tu novio y tú te quedas afuera. Bien feo, afuera de la relación, ¿va? Entonces, el 2 se va con la X y afuera se queda solito el 3, ¿va? Luego, 2 por 1 es 2. Repito, 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 repito. 2 por 2, 4X al cuadrado. Luego, el 2 se roba a la X y el 3 se queda afuera. Luego, multiplico 2 por 1, pues, son 2. Y esto, mis niños, se divide entre 2. ¿Va que va? Luego, ¿qué voy a hacer? Pongan atención. Fíjense, luego, voy a abrir 2 paréntesis. Luego, abrimos 2 paréntesis y voy a sacar la raíz del primer término. O sea, en este caso, voy a sacar la raíz de 4X al cuadrado. Fíjense en este caso, pongan atención. Raíz de 4 es 2 y luego raíz de X cuadrada es X. Otra vez, raíz de 4 es 2 porque 2 por 2 son 4. Luego, raíz de X cuadrada es X porque X por X, X cuadrada. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? 2X. ¿Qué voy a poner aquí? 2X. ¿Por qué? 2 por 2 son 4. X por X, X cuadrada. Luego, piensa, 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 2 números que al multiplicar te den 2, pero que al sumar te den 3. Pues, 2 y 1 serían 2 y 1. ¿Va que va? ¿Por qué? 2 por 1, pues, son 2, ¿sí o no? 2 por 1 son 2 y 2 y 1, pues, pues, son 3. Ahora bien, ojo, toda la ecuación es positiva. Entonces, como toda la ecuación es positiva, los 2 van a ser positivos. Los 2 números van a ser positivos, ¿sí o no? 2 por 1 son 2 y 2 más 1, pues, son 3. Y esto, niños, se divide entre 2. Muy bien, pongan atención. Ahora bien, la pregunta, ¿le puedo sacar algo al 2? Sí, al 2, a los 2 les puedo sacar mitad. A los 2 les puedo sacar mitad. ¿Qué es mitad? Acuérdate, mitad es dividir entre 2. Pongan atención. Entonces, voy a sacar mitad. Fíjense en este caso, entonces, voy a sacar, mis niños hermosos, lo que es mitad. Fíjate, mitad es entre 2. Va. Entonces, 2 entre 2 divide. 2 entre 2, 1x. Repito, 2 entre 2 es 1x porque tiene x. Más, divides. 2 entre 2 es 1. Repito, voy a sacar mitad, mitad entre 2, mitad entre 2. Va. 2 entre 2 es 1x porque tiene x. Más 2 entre 2 es 1. Luego, dígate en este caso, pregunta, ¿le puedo sacar algo al 2 y al 1? No, ¿verdad? En este caso, yo no puedo sacarle al 2 y al 1 nada. ¿Por qué? Porque acuérdate que al 1 ya no se le saca nada. Al 1 ya no se le saca nada. Entonces, a estos no le puedo sacar mitad, ni tercia, ni nada. Entonces, se pasa igual. Esto se pasa igual. 2x más 1 se pasa igual. Y esto, mis niños hermosos, esto se divide entre qué? Esto se divide entre 2. Y ahora sí, la ecuación se iguala a 0. Muy bien. Fíjate, 2 arriba y 2 abajo se van. 2 arriba y 2 abajo se van. Entonces, 2 y 2 se van. ¿Qué me quedaría? Me quedaría, me quedaría una x, el 1 no se pone, se ven a cómo me quedaría. x más 1 por 2x más 1 igual a 0. fíjense en este caso. Entonces, lo que me quedó es esto. Me quedó x más 1 por 2x más 1. Eso es lo que me quedó igual a 0. Va. Pongan atención. Vamos a calcular cuánto vale x1. Vamos a calcular cuánto vale x2. Fíjense en este caso. Pongan atención. Fíjate, en este caso, x es igual a x es igual. Fíjate, el 1 es positivo. Bueno, si el 1 es positivo, sale, sale como negativo. Porque acuérdate, lo contrario de positivo es negativo. Ahí está. Entonces, x1 vale menos 1. x1 vale menos 1. Fíjate acá, pon atención. 2x es igual a, el 1 es positivo, sale como negativo. Porque acuérdate, lo contrario de positivo es negativo. Ahora, fíjense, x es igual a menos 1 entre el 2, está multiplicando, el 2 pasa dividiendo. Entonces, x1 vale menos 1. x2 vale menos 1 medio. Entonces, x2, ¿cuánto vale x2? Vale menos 1 medio. Y entonces, ya tenemos el valor de x1, ya tenemos el valor de x2. ¿Va que va? Bueno, sí quedó claro, mis niños hermosos. Como les comento, hay varios, hay varias formas, hay varias formas de resolver esta factorización. Esta se podría decir que es una como de las más perruchas, pero hay veces que los maestros quieren que tú utilices esta. Por eso te estoy enseñando esta. Pero en otros videos les voy a enseñar unos trucos más sencillos para resolver esta ecuación, ¿va? De otra manera, ¿va? Entonces, si quedó clara esta forma, ríjense este ejercicio. Y me cuentan ellos, me cuentan cuánto, cuánto les da. ¿Va que va? A ver, hagan esta ecuación. 10x cuadrada más 17x más 6 igual a 0. ¿Va que va? Entonces, ríjense esta factorización. Y si quieren que haga una parte 2 de este video explicando esta, pues denle like a mi video. ¡Jiji los niños!